muy buenas a todos continuamos con resident evil 6 la historia de jake y sherry ya me han comentado que tengo que tener esto desactivado para poder darle al pause como estoy jugando multijugador playstation nuevo pues no puedo darle al pause ese era el motivo así que vamos a comenzar lo dejaré activado por si alguien se quiere unir que lo dudo no tengo ahora mismo gente conectada ni nada y nada vamos allá no espero nadie lo que vaya a ver a continuación por lo que yo he podido entender es que nota fue contratado como conejillo de india para probar lo que sería un subidón de fuerza pero en verdad es el virus para ver si quién es inmune y bueno pues él es inmune y cherry se escapa con él digamos y veremos una tita bastante bastante interesante esto también transcurre antes que la demo privada digamos antes que la demo privada incluso esto que vaya a ver no tiene nada que ver con la demo que vamos a jugar simplemente es una escena aleatoria que han puesto que llega cherry estos son los otros del experimento se lo inyectan y a los dos segundos infectado pasa de ello pero no siento sabes entre tú y yo tendríamos que haber tenido más pasta toma ya un corte perfecto mucha más pero tío no ve que es que no es humano ya coño lo que va a ser ahora sí que mola y tragatón por eso mira el reloj para ver si está bien a la tía de abajo dice esta no no hay duda tienes los anticuerpos muchas gracias espera que primero me voy a salvar yo y ahora viene la tita esa que estaba ahí escondida mira que calentorra ay que guarrilla con esos pechotes al aire libre y como veis acabamos en una cloaca el equilibrio tío las veces que lo habré jugado ya mojate el choneli pero no es el momento vamos y digo que acabamos en una cloaca porque ahora no estamos en una cloaca ahora cuando empiece la demo estaremos en un callejón de lo que parece ser Chinatown o yo que sé con tanto cartelito fluorescente venga hombre si los botones siguen siendo los mismos va 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 ves estamos en un callejón con una puerta detrás así que vete tú sabes y esto es la segunda vez que me pasa creo que han corregido la demo porque la primera vez directamente ya estaban aquí bueno han cambiado el logotipo de ahí a la derecha es un cuadradito ahora una mierda me gustaba más el otro y los cuadraditos chiquititos de abajo de la vida es la energía me di cuenta el otro día voy a coger plantita explosivos vale ¿dónde estáis putos enemigos? bueno pues mientras que venís y no yo sigo cogiendo cosas a ver coño que estoy aquí hombre aquí tío la primera vez que me pasa que no viene nadie a por mí a por él la energía no se agota si voy así corriendo pero en el momento que me pongo a luchar sí y bueno otra cosa que he descubierto de los poderes o las habilidades de todos los personajes haces como que vas a apuntar con un arma con las manos desnudas o con el cuchillo o lo que sea y toma y te pones a atacar creo que si lo haces a la misma vez a ver si me sale mira ahí está se ha puesto a hacer combo toma a chuparla toma y se me la ha parado el combo bueno 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 quieto pastillita la energía la energía también se recupera así con las pastillitas pero bueno Leon es más hábil que este tío Leon es más hábil para luchar porque le quita el arma que lleva al tío y le corta la cabeza con él bueno Franco este es muy débil hay que mejorarlo voy a poner la metrita mira ese es un bicho nuevo acabáis de verlos se ha fósilificado bueno si lo voy a matar porque después vienen otros cuantos más y ya os enseñaré como ataca y demás venga sal bicho sal sal catapum sigue vivo sigue vivo hijo de puta quieres no disparar más me cago en tu puta madre este bicho no hace nada simplemente corre por aquí y esto es lo que te hace pa abre y te da como con un grito o algo mira otra vez me ha dado será puta venga hazlo otro vez hazlo otro vez venga te estoy esperando hazlo otro vez mira te echas pa'l lado y ya no te da toma seringao ahora si ha muerto cuando se pone a patalear y mira esto que coño es un alfil o lo que sea aquí todos los tesoros tienen forma de ajedrez que no me digan lo contrario todo tiene pinta de ajedrez estos son puntos aquí blanco granada cegadora oh esta escalera no la conocía yo esta no la conocía mira acabo de descubrir algo nuevo pero bueno tampoco es para tanto un par de municiones más quieto no voy a gastar con vosotros esta arma esto también está guapo el poder apoyarse como veis acabo de poner otra vez enlace entero me habéis preguntado como se pone es simple te va a ir al menú y pone mirilla normal o clásica la clásica es por la de todos los resinevis la larga mira otros dos que se van a que se van a convertir en capullos pero estos dos no explotan onda mira se me ha unido un jugador también lo he probado y la verdad que está muy bien cuando se te une un jugador y uno de los dos cae puedes levantarlo o darle una de tus pastillas coño y yo no te lo folles tío no te lo folles que putas es igual uno se va a quedar bugueado uno de estos tres no va a explotar que pasa colega bueno los giris muchos de los giris no sabían como pasar de aquí porque mira esperamos yo pongo la pistola por ahí por el hueco la pongo por ahí y le pego un disparo a la madera pero bueno esto solo lo puede hacer el tío a ver aquí no era ahí ahí ven Giri come on Giri atento que en cuanto suba esos dos esos se van a levantar yija venga 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 corre para abajo vamos vamos ábrela puta estaba ahí justo coño que vienen los dos por mi colega tu que has hecho encima le da a los dos con el primer disparo le da a los dos puto Giri que has hecho tío mira me he tenido que cargar yo a los dos quien se ha quedado cogerla este este es un pequeño bug siempre se queda uno ahí pillado o aquí o allí al principio depende de donde le de bueno tú no me vayas de aquí tirado ahora tú no corrompas nada tú para que vas a romper algo vámonos a ver si ahora con el Giri puedo enseñar eso de la cámara a ver lo primero es esto metrallito por aquí nos ponemos por aquí que viene toda la peña ahora ahí está cambiamos al modo secundario ven vení 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 toma ya pelarla todo mierda 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 ese se va a transformar otra vez no sé no sé si aumentarle la velocidad de apuntado macho no explota uh raro ah nos podemos tropezar con los cadáveres un puto cañazo pero bueno el menú también no es al tope mira ahora mismo estoy a tope veis estoy a tope necesito hueco voy a combinar plantas al almacenar ya tengo dos huecos libres que pasa tío a ver voy a cambiar voy a recargar también lanzagranadas bien ahí abre abre que tú no eres puto Leon tío que tiene que abrir todas las puertas lentas Leon macho uy lo siento no me acordaba que tenía puesto el lanza pepo pero bueno yo no sé cómo vuelve la munición pero yo lo cojo todo para mí como no lo coja va chungo mira esto es lo que yo quería ver pulso el círculo cuando estoy esperando en una puerta y puedo ver su cámara esté cerca esté a 3 kilómetros esté donde esté puedo ver su cámara que el guiri no que no me adelante el guiri si no no me adelantes no me adelantes puta no me adelantes coge el tesoro coge el tesoro me cago en totos mala no 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 que me la va a quitar 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 uy para mí jejeje que me la iba a quitar tío ahora bajo yo por el tesoro y ya está mira aquí teníamos un tesorito me parece otro vez un rey una reina yo que sé yo me lo llevo ya está hasta que no podemos ver los nombres de los tesoros cartucho escopeta no me diga la tía se ha caído muy fina se ha caído si lo hubiera hecho yo me hubiera caído yo pero bueno se ha caído la tía por todos los toldos es una pena al final se me ha adelantado mierda pero bueno voy bajando yo por aquí la tía se hubiera caído por los dos toldos atravesándolo y dándose un buen golpe en el suelo pero nada sigue vivo mira este Kirin no se sabe no se sabe que está ahí una cosa oculta uh chungo se están puestos los dos bueno pues mira por primera vez voy a tirar por arriba después es la tía después la tía bueno ahí está si no me bajo puedo tirar por allí abajo y bajarme ya pero prefiero subir del todo pues si no luego tengo que subir yo a la tía para que haga esto y como que paso bien de puto carajo ahí está ¿ves? todo esto lo tendría que hacer la tía si yo me bajo para abajo a la calle ya prefiero aguantar un poco venga ya hombre que asco me da tío que cuando te disparen te caes al suelo hola todo se queda esto un rato plantito plantito para mí abajo toma pastilla y libera la puerta vale puedo bajar a la calle y ayudarla pero luego tendría que subir yo a la tía y como la tía es un guiri ahora menos más porque si llegue a ser computadora no sé si lo haría creo que sí porque está puesto automático mierda otro se transforma joder chuparla ya me ha cogido me ha cogido de un brazo coño el puto este pastilla pastilla que si muero vuelvo saliendo otra vez al principio de esto otro transformado mierda esto ya va a explotar pero quién coño me ha dado para tirarme al suelo se puede hacer la croqueta lo que pasa es que tengo que tener la energía entera puta mierda muérete mira ahí está acaba de hacer la croqueta a ver voy a coger los puntos y a ver si hago como no como como se hace la croqueta tío no tío sale solo tío es que sale solo es muy complicado pero sale solo pero puta no te vayas yo que asco me dan los guiris coge algo coño munición de escopeta bien ah no 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 subas no subas no subas no subas abajo 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 joder que como yo no caí por el tordo ya me iba a dejar el de esto oculto ven a mi puta que te vas y me dejas salta por ahí esto es un coñazo tío la cámara va a correr pero que hace se ha metido por abajo mira mira es que vaya guiri ha matado al bicho y se ha dejado los puntos mira munición de metaleta ahí se la deja a todos mira ya lo habéis visto en la cámara pero ve el tío cae por aquí y aquí lo tiene un objeto oculto de los emblemas este se ha quedado también bugueado ah gracias por venir pringao coño corre ya hombre corre esto se ha acabado ya ya solo queda la escena final no puedo pasar por ahí arriba tío tiene que ser por cojones por aquí atrás pero ¿dónde coño? ah coño me iba a saltar yo la puerta tío joder creía que todavía quedaba pasillo por recorrer bueno pues no sé cuánto va a durar este va a ser el capítulo más corto ya sabiéndote uno lo que tiene que hacer y porque he tenido que volver para atrás va a durar un minutillo abajo anda la rompe pero lo deja todo vaya tío vaya tío vámonos chavalote se acabó escena final te va a dejar ante el bot supuestamente eso es una moto cierre y ahora pone esperando por favor eso significa final y nada gente esta es la historia de Jake like, favorito comentar y ahora grabaré la de Leon tranquilos que la subiré en cuanto pueda chao